Noticias NBC Noticias NBC Noticias NBC Noticias NBC Noticias NBC Noticias NBC Ampliamos las noticias. Un grupo de dirigentes cívicos, empresarios de la ciudad de Cartago, se han dado a la tarea de revivir la sociedad de mejoras públicas de Cartago. Estas acciones comenzaron hace aproximadamente cuatro años. A raíz de la pandemia se había paralizado un poco este proceso, pero ahora vienen con todo. El proyecto fue socializado en el proyecto fue socializado en el Consejo Municipal. Desde hace cuatro años, un grupo de ciudadanos libres cívicos y comunitarios y culturales vienen liberando un proyecto para revivir la sociedad de mejoras públicas de la ciudad de Cartago, organismo que en el pasado fue un soporte importante para que las alcaldías desarrollaran proyectos de beneficio común como parques, institutos de bellas artes, monumentos, centros históricos y casas de cultura, entre otros. Luego de algunos inconvenientes superados. Entonces, ahora presentamos ante el Consejo Municipal oficialmente la sociedad de mejoras públicas y cultura ciudadana y varios proyectos que tenemos en nuestro interior, como el Ágora Ciudadana, como el proyecto de investigación, acción, participación, sobre sentido, identidad ciudadana. E igualmente unos programas sobre viabilidad ambiental, protección solar, patrimonio cultural, arquitectónico e histórico, etc. La construcción de las políticas públicas de cultura ciudadana es uno de los principales objetivos. Nosotros construimos entre todos un acuerdo desde la base ciudadana para que el Consejo Municipal y la Alcaldía Municipal lidere la construcción de la política pública de cultura ciudadana. Porque la cultura tiene que ver con todo, tiene que ver con seguridad, tiene que ver con desarrollo económico, con política, definitivamente con todas las áreas. Y si nosotros no somos fuertes en cultura ciudadana, difícilmente podemos ser una ciudad viable. Ahora esperan reunirse con el alcalde de la ciudad para presentarle el proyecto que, entre otras cosas, comprende la elaboración de una cartilla sobre cultura ciudadana. 12 principios básicos de cómo ser ciudadano. Entonces la Sociedad de Mejoras Públicas y Cultura Ciudadana le otorga a la ciudad, y se la va a presentar al señor alcalde también, este dodecálgolo para que se disemine en toda la ciudad y a través de la familia, de la escuela, de las instituciones, de las organizaciones, empezamos a desarrollar estos preceptos a través de talleres, a través de socialización, con las diferentes fuerzas vivas de la ciudad. La falta de cultura ciudadana en Cartago quedó evidenciada con un pequeño ejercicio que realizaron en el Parque de Bolívar. El primero era preguntarle a las personas si conocían cuáles eran las actividades, por ejemplo, de un sitio importante de Cartago como es la Casa del Virrey. Preguntamos también qué aires autóctonos musicales son propios de Cartago o qué líderes musicales han surgido de Cartago. E igualmente le preguntamos si conocían algunos sitios históricos de Cartago e importantes en su historia. De esas tres preguntas, sólo ocho no contestaron ninguna en ningún campo. Sólo dos personas hablaron precariamente de las actividades que desarrolla la Casa del Virrey, y ninguno sabía de aires musicales autóctonos, una herencia cultural de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, de nuestros padres, que se está perdiendo en la juventud. Sin duda, la Sociedad de Mejoras Públicas y Cultura Ciudadana de Cartago hará un gran aporte en materia de civismo a la ciudad, una asignatura que requiere de mucho trabajo. Y definitivamente, cuando hablamos de cívica y urbanidad, definitivamente ahí sí que estamos haciendo agua. Entonces, todos esos aspectos son necesarios para volver a reflexionar sobre ellos y que a través de la institucionalidad se constituya una política pública de cultura ciudadana. En Buga fue inaugurado esta semana el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad, CIES, construido por parte de la gobernación a un costo de 46 mil millones de pesos. Desde allí, con elementos tecnológicos, se mejorará la seguridad en 27 municipios de la región. El Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad, CIES, es un edificio inteligente con tecnología de punta que integrará 141 cámaras ubicadas en 27 municipios, concentrará la llamada del 123 y las comunicaciones a través de los sistemas de radio de las autoridades para dar una respuesta inmediata a los hechos delictivos o de emergencias que se presenten en la región. El CIES tendrá como base a la ciudad de Buga, interconectará a 27 municipios y requirió una inversión de más de 45 mil millones de pesos provenientes de la tasa de seguridad. Esperamos a futuro crecer y seguir con la tasa de seguridad, así como se hizo la inversión desde la anterior administración de la gobernación de la doctora Lilian Francisca Toro. Yo la continué invirtiendo los recursos que hacían falta y es donde mostramos que los gobiernos de continuidad lo que hacen es continuar las grandes obras y las grandes inversiones y esa es la tasa de seguridad, la que pagamos todos los vallecaucanos es para estas obras, para las motos, para los carros, para los drones, para los gestores de convivencia y seguridad, toda esa inversión que necesita nuestra policía, nuestro ejército, la fuerza aérea y la armada es en lo que invertimos la tasa de seguridad de los vallecaucanos. Desde este lugar que se convierte en centro de referencia de trabajo interinstitucional por la seguridad para Colombia, también operará el número único de emergencias 123 de la Policía Valle, articulado con la sala remota de la gobernación y en comunicación permanente con 130 frentes cívicos de seguridad que complementan las estrategias que se adelantan. El liderazgo, la capacidad institucional, el compromiso con los recursos por parte de la señora gobernadora, este trabajo en equipo que hemos venido consolidando en los últimos años ha sido fundamental para que hoy este centro de gestión en seguridad y emergencias sea una herramienta más para las capacidades que tiene nuestra Policía Nacional y toda la fuerza pública que tendrá presencia acá. Definitivamente el valle está dando de nuevo ejemplo en la institucionalidad, en el liderazgo y en la determinación para sacar adelante proyectos estratégicos. Así que de nuevo, gobernadora, un agradecimiento especial. Yo creo que este desarrollo tecnológico es un ejemplo para otros municipios y sobre todo que se puede lograr esa articulación entre la gobernación, las alcaldías y tener una información oportuna, monitoreo y también en esto dar una respuesta más rápida a nuestra querida comunidad. Adicional a eso, nos puede ayudar también en generar un gran big data de información de lo que corresponde a la seguridad y convivencia ciudadana, todo el tema también de lo que es la dirupción del crimen, a partir de obtener evidencias con estos sistemas y poder generar las capturas en flagrancia que correspondan por los diferentes delitos. A la inauguración asistieron los altos mandos de la Policía, el Ejército, delegados del Gobierno Nacional, la desgobernadora Dilian Francisca Toro y las autoridades municipales y regionales. Y estas son otras importantes noticias NBC que son actualidad a esta hora en Cartago y el norte del Valle. Con el fin de discutir abierta y específicamente el futuro de las instalaciones físicas donde funciona actualmente el Colegio María Auxiliadora, este viernes se realizará un cabildo abierto convocado por la Mesa Directiva del Consejo Municipal de Cartago. Personas naturales y o jurídicas, gremios, grupos, asociativos y comunidad en general que deseen participar en el cabildo abierto tienen plazo hasta este jueves a las 6 de la tarde para inscribirse en la Secretaría de la Corporación. El cabildo abierto tendrá lugar el viernes 12 de noviembre a partir de las 10 de la mañana en las instalaciones de la institución educativa. Con la presencia de las autoridades educativas, veedores, directivos, docentes, estudiantes y supervisores, se realizó una mesa pública de seguimiento al programa de alimentación escolar PAE de la ciudad de Cartago. Hoy hemos hecho una especie de rendición de cuentas donde informamos el balance de lo que fue el programa durante el año 2021 en la ciudad de Cartago, un programa que contó con muchas dificultades por la emergencia, pero que afortunadamente pudimos dar cumplimiento. Cartago se encuentra en un porcentaje de ejecución satisfactorio para el Ministerio de Educación, informando también a la comunidad que se ha dado inicio a la presentación del proyecto de vigencias futuras ante el Honorable Consejo Municipal en búsqueda de que estos recursos sean incorporados al presupuesto del año 2022 y así poder tener desde el primer día de clase un efectivo servicio de alimentación escolar para nuestros niños y jóvenes de la ciudad de Cartago. Los habitantes del Cairo en el norte del Valle tendrán la oportunidad de tramitar su pasaporte este viernes 12 de noviembre cuando la Gobernación del Valle realizará una nueva jornada descentralizada de trámite de este documento. La jornada se desarrollará en las instalaciones de la Alcaldía a partir de las 8 de la mañana. Los interesados deben agendar su cita a través del link pasaportes.vallebelcauca.gov.co Continúa la campaña sobre seguridad vial que se adelanta en la ciudad de Cartago por parte de la Administración Municipal y la Secretaría de Movilidad y Tránsito. Los jóvenes de los colegios y de las universidades han sido también vinculados a esta campaña. En el marco de la campaña que sobre educación y sensibilización vial se adelanta en la ciudad de Cartago por parte de la Secretaría de Tránsito y la Administración Municipal, los jóvenes de las instituciones educativas y universidades fueron vinculados a la actividad que pretende mejorar la seguridad vial en la ciudad y reducir los accidentes de tránsito. Estamos en una segunda fase que es la fase de educación donde con diferentes públicos estamos generando unas dinámicas lúdicas en busca de esos cambios de comportamiento y de actitud en todos los actores que hacen parte de la vía, el peatón, el conductor, el motociclista, el ciclista, todos debemos aportar para que entre todos seamos héroes en la vía. La Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle, Cotecnova, fue una de las instituciones de educación superior escogida para el desarrollo de la campaña que avanza en su segunda fase. Por ejemplo, hoy estamos en la Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle, una institución universitaria, gracias al bienestar universitario que nos brindó el espacio para poder interactuar con los jóvenes en busca de generar estos cambios de actitud y de comportamientos y que entre todos mejoremos y seamos el héroe en la vía. Sí, nosotros tenemos dentro del proceso de bienestar institucional un área que es cultura institucional y ciudadana donde tenemos ese deber de darles a los estudiantes, brindarles espacios en este tema de seguridad vial. Con los estudiantes, con los jóvenes hay que hacerlo de otra manera como lo están haciendo ustedes, de una manera muy dinámica, es muy importante como lo están haciendo porque ellos tienen una forma de entender las cosas diferentes, ellos son más prácticos y hay que hacer ese tipo de campañas, sí. Los jóvenes participantes son conscientes de la responsabilidad que tienen frente al comportamiento vial para proteger sus vidas y la de los demás actores viales. La verdad me pareció muy interesante esta charla que nos dieron de tránsito porque hoy en día la gente ha perdido mucha cultura de general, digámoslo así, ya que muchas personas a la hora de pasar una cebra o de pasar una calle la pasan sin mirar para ambos lados o sin esperar que el semáforo se ponga en rojo. Lastimosamente hay muchos vehículos que vienen a gran velocidad o salen de algún lado de repente y pueden ocasionar un accidente de tráfico. Nos abrimos un poquito la mente y pensamos en que lo que a nosotros nos puede pasar nos puede pasar también al otro, podemos evitar más estos riesgos. El alcalde de la ciudad se ha referido nuevamente al tema de las empresas municipales. Ha señalado que a mediados de este mes, la super servicio se entregará los diseños para la ampliación de la planta de tratamiento número 2. Se refirió también a las inversiones que son necesarias para garantizar la continuidad del servicio en nuestra ciudad. El alcalde de Cartago, Víctor Alfonso Álvarez, confirmó que en los próximos días la superintendencia de los servicios públicos entregará al municipio los estudios y diseños para la ampliación del sistema de acueducto, lo cual se requiere de manera urgente ante el crecimiento de la ciudad y la antigüedad de las redes de conducción. Estamos esperando los estudios que nos arrojen la superintendencia. El día 11 viene una comisión de la superintendencia de servicios públicos, nos entregan estudios y diseños al detalle de la ampliación del acueducto de Cartago. Escuchemos esta información que es muy importante. El acueducto que tenemos generaba suministro de agua a toda la ciudad sin ninguna limitación alrededor de hace 20 años, la ciudad hoy se ha expandido y sobre todo muchos constructores nos siguen hoy solicitando licencias de construcción y de ella, pues por supuesto también el suministro de agua y energía. Reiteró que ni la empresa ni el municipio cuentan con los recursos para hacer esas obras, por lo que se viene estudiando la posibilidad de buscar un aliado estratégico que invierta en el sistema tal y como ocurrió con el componente de energía. La inversión solo del acueducto que ya me pasaron a mí la información vale 43 mil millones de pesos. El municipio de Cartago no tiene los recursos, empresas municipales no tienen los recursos. Por lo obsoleto y otros factores, el acueducto de Cartago genera pérdidas técnicas del 51%, por lo cual es necesario modernizarlo. Por el contrabando, porque las redes están obsoletas, porque ya el acueducto tiene en algunos lugares hasta 30 y 40 años y hay que cambiar esas redes. Esas obras valen alrededor de 165 mil millones de pesos. Si sumamos todas estas cifras conjuntamente a acueducto, más las obras de alcantarillado valen alrededor de 265 mil millones de pesos. Ya se han adelantado conversaciones con diferentes operadores públicos y privados interesados en convertirse en aliado de Encartago. Un aliado estratégico, ya sea público como EPM, como empresas, en este caso, de Aguas de Tuluá, como Aguas de Pereira o una empresa privada, que sea un socio estratégico con el municipio, que invierta el capital para que nos ayude a poder resolver esa necesidad que tenemos en muchos sectores. Y, por supuesto, lo que más la gente requiere es, primero, que las tarifas no se incrementen, pero sobre todo al tema de las tarifas, que el acueducto llegue a cada uno de los hogares cartagüeños. Y eso es un trabajo que, por supuesto, tendremos que adelantar en los próximos meses con el Consejo Municipal. Ahora continuamos con nuestra sección, la gobernadora en el norte. La tercera sesión del Comité Territorial de Justicia Transicional, presidido por la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán González, evaluó el principio de seguridad y los procesos de retornos y reubicaciones en el departamento. En 24 municipios del Departamento del Valle del Cauca, el principio de seguridad es favorable. 18, donde dejamos mejor las condiciones en el tema de presencia de actores ilegales, del tema de cultivos ilícitos, en violación de derechos humanos, en tema de minería ilegal. Allí la fuerza pública se ha comprometido con los alcaldes, con la gobernación del Valle del Cauca, a mejorar las condiciones en esos municipios. El funcionario dijo que las alertas tempranas en algunos municipios se va a trabajar de la mano de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior. Tenemos un convenio con la Unidad Nacional de Víctimas, donde vamos a colocar 180 millones de pesos por parte de la gobernación del Valle del Cauca para ayudar en temas humanitarios, fundamentalmente en el municipio de Buenaventura, en el municipio de Jamundí, donde hay retornos, donde hay reubicaciones. Es una política importante del gobierno departamental que se hace con todas las entidades distritales y nacionales. Al evento asistieron de manera virtual delegados del Ministerio del Interior, en el enlace territorial de la JEP, alcaldes, autoridades, entre otras. Gracias por continuar con nosotros. Recuerden que en www.noticiasnbc.com ustedes encuentran información actualizada las 24 horas del día. La Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle Ecotecnova tiene una nueva carrera para ofrecer a los estudiantes de Cartago, el Norte del Valle y el Eje Cafetero. Comenzará con el próximo semestre. Y se llama Administración Agropecuaria. A partir del próximo semestre, que comienza en febrero, la Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle ofrecerá más oportunidades de formación a la comunidad de la región con el nuevo programa de Administración Agropecuaria. Lo componen dos ciclos, la tecnología agropecuaria y la administración profesional universitaria en agropecuaria. El día de hoy tenemos la asistencia de muchos egresados del programa de producción agropecuaria que están interesados en continuar el ciclo de profesionalización universitaria. Nos están acompañando algo más de 30 personas que terminaron en los últimos años la carrera tecnológica y que ven la oportunidad de continuar sus estudios. Esa posibilidad se la brinda la Corporación de Estudios Tecnológicos y para nosotros es un orgullo nuestros 50 años que estamos cumpliendo de estar transformando socialmente la región. Este nuevo programa fue diseñado de acuerdo con la vocación de la región del Norte del Valle y el Eje Cafetero, la cual se desarrolla en un gran porcentaje en el campo. Nos asisten estudiantes de Caldas, de Quindío, Rizaralda, Chocó y el mismo Norte del Valle y tienen la oportunidad de profesionalizarse y cambiar su calidad de vida. La apuesta que estamos haciendo con este programa nuevo es garantizar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Nacional, el Plan de Desarrollo Departamental y el Plan de Desarrollo Municipal con todas las oportunidades que se presentan a nivel de empleo y a nivel de oportunidades de desarrollo del Valle del Cauca. Esta es una gran oportunidad de formación para todas aquellas personas que desarrollan actividades relacionadas con la producción agrícola. Particularmente que sea un administrador de los negocios y de clústeres de productividad en el país. Nosotros estamos como institución formando parte de varios clústeres. Uno de ellos es el de Sacha Inchi. Estamos formando parte de la cadena productiva del plátano, de la cadena productiva del aguacate. Estamos convergiendo también con convenios, con Asobetiver, con varias instituciones que son muy reconocidas en el país, de parte de Hortifloricultura. Tenemos contactos con muchas entidades que tienen que ver con el campo y con el agro que facilitan el desempeño de nuestros profesionales. Las inscripciones y matrículas para este nuevo programa y las demás carreras ya están abiertas. El primer semestre del 2022 está previsto para comenzar en febrero. De igual manera tenemos la ingeniería de sistemas por ciclos propedéuticos que lo conforman tres programas. El técnico profesional, la tecnología y el ciclo de ingeniería de sistemas. Tenemos la contaduría pública compuesta por tecnología contable y la contaduría pública como ciclo profesional universitario, gestión empresarial. Tenemos también el programa de tecnología agropecuaria, administración agropecuaria y administración de empresas también profesional. Y las autoridades de la salud en el Valle del Cauca siguen insistiendo en que la vacuna es la mejor herramienta para combatir el COVID-19. Los avances en los esquemas de vacunación contra el COVID-19 en el Valle del Cauca han permitido que el departamento continúe con una importante disminución de casos graves y muertes por esta enfermedad. El principal efecto de la vacunación tiene que ver con la disminución de los casos graves de COVID-19 y en consecuencia la disminución en el número de muertes. Y eso es efectivamente lo que estamos viendo. Y es el llamado a los que aún no se han vacunado para que lo hagan y con eso disminuir aún más el número de personas fallecidas por COVID-19. Actualmente, el 90% de las personas que se encuentran en UCI por COVID-19 no se han aplicado la vacuna. Hay algunas personas que tienen una dosis de vacuna, pero son los mínimos. Esas personas que están en UCI no deberían estar, deberían estar completamente vacunados y debían haber tenido una enfermedad leve, que es la posibilidad que tenemos los ya vacunados. Por eso es tan importante seguirnos protegiendo, por eso es tan importante relacionarnos solamente con personas vacunadas, por eso debemos seguir usando el tapabocas. Por eso el Ministerio de Salud hace obligatorio la presencia del carnet para aquellas actividades de recreación y esparcimiento donde la posibilidad del contagio es más alta. Desde la Gobernación del Valle se trabajan estrategias como la vacunación en los colegios. El objetivo es que en enero los menores cuenten con las dos dosis. Las elecciones comunales que se realizarán el próximo 28 de noviembre en todo el país continúan su proceso de organización también aquí en las ciudades de Cartago. En las últimas horas fue instalada la Mesa de Garantías Electorales para estas importantes elecciones. La ciudad de Cartago continúa desarrollando acciones para garantizar que las elecciones de las Juntas de Acción Comunal y Juntas de Vivienda Comunitaria convocadas por el Ministerio del Interior para el próximo domingo 28 de noviembre se cumplan de manera normal. Para el efecto, este lunes se cumplió la instalación de la Mesa de Garantías Electorales desde la cual se coordina todo el proceso y se brindarán garantías de transparencia y seguridad antes, durante y después de las elecciones. El día de hoy, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, en el despacho del señor alcalde, llevamos a cabo una reunión con todos los organismos competentes encargados de garantizar los próximos comicios electorales del 28 de noviembre para las elecciones de las Juntas de Acción Comunal, para la cual al llamado hicieron presencia de Registraduría Nacional del Estado Civil, Policía Nacional, Ejército, Personería, Aso Comunal. Secretaría de Gobierno con todo su equipo institucional. De tal forma que llevamos dicha mesa de diálogo y mesa de concertación para poder que estos próximos comicios se lleven a buen término. Por parte de las autoridades están garantizadas todas las condiciones de logística y seguridad para estas elecciones que, en el caso de Cartago, cuenta con más de un centenar de planchas inscritas. Estamos de la misma manera garantizando todo el tema logístico y de apoyo para que se puedan llevar nuevamente, como lo digo, estas elecciones de una manera transparente, de una manera de acorde, garantizando todos los derechos de las personas que van a participar en estas próximas elecciones. Tenemos en este momento un total de 103 planchas ya inscritas. El día de hoy, liderado por el alcalde Víctor Álvarez, que es una persona que nació en el movimiento comunal, se instaló la mesa de garantías electorales en aras de que el proceso de elección de las juntas de acción comunal que se llevará a cabo el día 28 de noviembre se lleve en debida forma. La idea es que las juntas de acción comunal sientan el apoyo institucional, no solamente de la alcaldía y la administración municipal, sino de un grupo de entidades del orden estatal. Es todo por hoy, gracias por su compañía, nos encontraremos de nuevo mañana a partir de la una. Gracias, feliz tarde para todos. Gracias.